Señor, ¿tiene pastillas para frenos? ¿Genéricas o BrakePack? Obvio, BrakePack. Confía en la seguridad de su familia y su carro a BrakePack. No importa qué marca es su vehículo. BrakePack le ofrece pastillas y sistemas de frenos de la más alta calidad. BrakePack, la marca líder en seguridad. Frenes seguro. Vene con BrakePack. Seguridad al frenar.